Que pinta gente Que pinta gente Bueno, te hago un nuevo truco para Black Ops 3 Este truco es en Splash Ya, o sea, la verdad es que ya No puedo entender como sacaron tantos trucos la gente Para, apenas salió en mapa O sea, es impresionante Creo que salió, bueno, salió justamente hoy Y creo que lo sacaron hace nada Bueno, la verdad Hablando del truco que salió en Splash Es bastante, bastante fácil Es decir, creo que se puede hacer De los dos lados Lo único que tienen que hacer es Venir a esta parte del mapa donde está este tubo amarillo Lo que se nos muestra en pantalla, que es como en el medio Y Tiene que ponerse O pueden elegir este lado o este, ¿no? Para hacerlo, ven esta línea que está acá Bueno, yo voy a hacer en este caso de este lado ¿Por qué? Porque sí Entonces, ven esta línea, se ponen enfrente de esta línea Van así como que Ponerse enfrente de esto así Para adelante Le ando de salto Y es como que lo sube a un No sé, como un Super, super, super glitch Que la verdad es que no sé si lo pueden ver del otro lado No tengo idea Ahora me voy a asistir En modo cine, ¿no? Para que vean Creo que puedo disparar Atrás de esto, supongo Sí, sí, ahí le doy al barril Obviamente desde acá no le puedo dar Porque hay como una pared, ¿no? Pero si lo doy afuera Se le puede dar perfectamente La verdad es que es bastante para ciertas cosas Como jugar una escondida O Ojo O no sé Que se yo, matar a alguien Si sos medio Ajá Puedes matar a alguien desde acá No sé yo Pero bueno Ahí yo me deducenlo para el bien No para el mal Bueno, como lo dejo acá Espero que lo disfruten Pruébenlo Por lo menos Para sabernos lo que hay Solamente se puede ir por este lado Después no podés salir Tenés que suicidarte Esa no es cosa A ver aquí con una manera Bueno, se ve re mal Creo No sé dónde está No entiendo nada Porque es un momento más ablichado Y bueno Espero que les haya gustado Disfruten Pruébenlo el truco Y nos vemos Hasta el siguiente